Música Muy duro ese tema Señores, un lío por el Remix de Access Rulay Señores Si es trucho, es trucho Si es trucho, es trucho Señor, un revuelo se ha creado en la música urbana con el tema Si es trucho, es trucho que interpreta Alex Rulay y que se ha pegado fuertemente en la radio y en las redes sociales Sin embargo, el lío se ha creado es por el gremi de la canción ya que supuestamente hay dos versiones una con el alfa y Farruko y otra con secreto, el famoso biberón Verbo Flow y Sujeto Oro 24 Precisamente este último le entró duro a Alex Rulay a través de un video que publicó en sus redes sociales Vamos a ver ese pedacito y luego tenemos el video ahí del sujeto y luego vamos a ver el sujeto las declaraciones Estamos la 27 en un bar Don Miguel Don Miguel Don Miguel Don Miguel ¿Me entiende? Veo un chamaquito en un coro esperando Yo no sé si era para saludar Don Miguel y digo ¿Quién es el menor? Él es el que canta tal tema para no hablar mucho de eso El caso es que Bienvenido al coro Te sentamos bacano Andaba con dos chamacos Te tratamos bacano Don Miguel Dándote terapia De cómo te maneja El tema está bien Nosotros Ustedes Hagamos todo heavy Don Miguel Lo llama secreto Llega secreto Le digo Secreto ¿Tú sabes que hay que canta tal tema? No Hace para nada Don Miguel Y el chamaquito Estaba al lado El secreto O sea que A ti nadie te conoce A ti nadie te conoce Te traemos para el coro Estamos dando Con torra bacana ¿Eh? Y Nada que ver Todo heavy Una buena vibra Un buen ambiente Una vaina Yo como malocorita Que me gusta ver Como muchos proyectos Y mucha vaina Porque de una manera a otra Uno en el movimiento urbano Uno aporta Y hace vaina bacana Colaboraciones Vengo Y le doy una hora De cotor a Don Miguel Para que se suba En el tema De hacer un live Un tema que tiene Un ritmo bien chévere Que está expandiendo Si nos llama la atención ¿Me entiende? Ahí mismo agarra Don Miguel Y llama secreto Pam Convencemos los tigres Viene el ritmo Y se va a dar El caso es para No hablar mucho de eso Hoy Es martes ¿Verdad? Copiche Hoy es martes Hoy se iba a rodar Un video Donde Don Miguel Y los tigres Jalan un dineral Y lo pagaron Un depósito Para venderte Un imagen a ti Y quizás El tema le gustó A los tigres Y el tema está sonando En la calle heavy Pero ¿Qué pasa? Ahora tú vienes Y te embalas Y le cae Atrás al alfa Meten a Farruko Y a los tigres Y ahora Dicen que hay una discordia Por un Tema Con unos tigres Que tienen 200 mil Tema pegados Por todos los lados Dime Ahora tú me vas a decir A mí que hay una Una discordia Dicen que de secreto Dicen que Farruko Dicen que Darfa Dicen que Don Miguel Por Por tú no conoces Los códigos De la vaina urbana De la calle Tú no sabes Que los tigres De allá Se pueden estar matando Por cualquier vaina Menos por un Tema Dime Ponedor de huevo Tú estás loco Y tú quieres Que te perdonen eso Deja de estar Mandándole mensaje A los tigres Ni de estar llamando A los tigres Que pusiste un huevo Todavía mafio De Miami Nuestro hermano mafio Los llamaron Para regalarle La data Que ya estamos Quillados Porque ahorita No queremos Que estén hablando En el medio Ni que fulano y gulano Están quillados Porque el tema ¿Qué tema? Felicidades al tema Que el tema está bacano Pero esos huevos No se ponen Y me gustaría saber Si Alfa Que es nuestro hermano El señor Bugatti Que lo queremos Hizo esa vaina de maldad Porque el Alfa No dio ahí Digo yo ¿Eh? Entonces tú vas a crear Dicen que una discordia Dicen que qué Don Miguelo Secreto Eh eh Dicen que Farruko Y tú Poniendo ese huevo Tú vas a tener que hablar Tú vas a tener que hablar Porque yo estoy en el medio ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué sujeto Tiene que ver en eso? Porque fui yo Que armé el tema El maldito tema Fui yo que lo armé Con Don Miguelo y Secreto Ayudándote a ti Un desconocido Que yo nunca había visto Porque uno Cuando hace la vaina De buena onda Uno lo que pone un huevo Mamá ¿Me entiende? Ponga a la gente clara Que pusiste un huevo No venga a pedir excusa Para acá Ponga a la gente clara Que pusiste un huevo Por eso es que Los nuevos talentos Hay que quitarlo ¿Eh? Vamos Señores Ahí está la declaración Del sujeto ¿Sabe qué? Sujeto es un hombre Claro Y polémico ¿Eh? Que no es un hombre Que tiene miedo Labrada Ahí está un lío Entre Don Miguelo Secreto Y sujeto Y este muchacho Que salió ahora Hace grulay Que tiene una canción Muy pegajosa Y está muy pegada Parece que Se desvió Y fue Hacer otros remixes Con Farruko Y el Alfa ¿Eh? Esperemos que Que eso se resuelva En tanto Yo creo que debe haber Un manejo Ya cuando hay una canción Pegada Deben tener un manejo De qué hacer Con las colaboraciones Que van a llegar Porque si se pegó así Como estaba muy pegada Esa canción Van a llegar muchas solicitudes De colaboraciones Y cosas así El muchacho debe tener Un equipo de trabajo Que maneje esa parte Porque no se puede calentar Con estos muchachos Que son los pioneros En la música urbana Hay que ver Qué es lo que está pasando ahí Cuál fue la quiquilla Cuál fue el mal manejo Que se fue para otro lado Saben que el Alfa Ahora mismo Tiene todo prendido Eh Tiene la pampa Prendida Como dicen Y el muchacho Le ha dado para allá Y dejó Este muchacho Encharcado El sujeto Oro 24 Secreto El famoso biberón Que tiene demasiado talento Y su perdón Miguelo Eh Eso Eso es lo que está viviendo Ahora mismo La situación Entre los urbanos El Alfa Siempre tiene que Andar En lo que es La farándula Eh Ahí andan unos memes Que no son fácil Hay unos memes Que son peligrosos Que le hacen Le hacen al secreto A Don Miguelo Y al sujeto Vamos Enfócalo Ahí Enfócalo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Los memes Señores Gracias Jevito Te ve Que siempre Señores Señores Un problema Fácil Ahí está El lío Que hay Entre Axel 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 ¿Cómo Axel 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 Gracias.